Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a los lunes de formación de Jair Concept. Bueno vamos siguiendo con los seminarios online, estamos muy atentos a todo lo que nos viene tanto por redes como por peticiones y hoy vamos a hacer un seminario más técnico, un seminario más de uso de producto, buscar soluciones, pues es por más que nada una demanda, una demanda de moda y una demanda de nuestros clientes que nos hemos encontrado que a través de vuestra red comercial siempre podéis estar en contacto con el departamento técnico de Jair Concept, pues nos hemos encontrado demandas de explicaciones de cómo repetiríamos un matiz, etcétera, etcétera. Vamos a hacer recuperación, repigmentación, sobre todo enfocado a tonos fríos. Vamos a buscar cuáles son los productos idóneos para hacer este tipo de trabajos, en qué situaciones trabajaremos un tipo de producto, un tipo de técnica, trabajaremos bloques, iremos primero, iremos a los colores sólidos, que cómo recuperamos un color sólido frío, estos grises, estos beige, alturas altas, qué productos son los que necesitamos para hacerlo y en un segundo bloque veremos cómo podemos recuperar todos lo que son los matices fríos de estos trabajos tan sumamente de moda que son los balayage, cómo recuperaríamos aquí los matices, sencillo, pero tiene cuatro trucos que creo que son interesantes, porque ¿qué nos encontramos? A día de hoy la moda son las tonalidades frías, no significa que más con lo que se ponga, pero sí que es cierto que son colores que no son fáciles de conseguir, no son fáciles de conseguir y vienen muy en tendencia, esto nos ha venido marcado primero por la moda de los tonos grises, ya tenemos monográficos en formación, que los tenéis todos colgados en el muro de Facebook, donde hicimos un monográfico específico de color gris, hoy no vamos a estar tan específicamente en el gris, lo pasaremos por encima, pero no va a ser tan específico y vienen más que nada por los resgastes. Os hemos presentado productos nuevos, espectaculares, champús silver, mascarillas, saber que la gama de Hard Concept es muy extensa, estamos hablando de cerca de 600 referencias, en el cual damos todo tipo de soluciones para la peluquería, pero siempre está bien enfocar qué productos son los idóneos para esto. En el tema de los grises, lo veréis colgado en vuestra formación, fijaros que sólo en Hard Concept de colores pigmentos directos para hacer grises tenemos dos y pigmentos de oxidación tenemos cinco tonos de grises diferentes, un amplio espectro para que podáis trabajarlo. Hoy nos vamos a centrar más que nada en lo que son la recuperación de los tonos fríos y vamos a empezar primero de todo por qué es tan difícil hacer los tonos fríos. Bueno, vamos a diferenciar dos partes, uno lo que es el matiz después de la decoración, que lo trataremos más a fondo en el tema de las barallas y otro lo que es la aplicación de un tono frío, por ejemplo nos cogemos nuestra carta de Elite Evolution y nos especifica muy bien que todo lo que son los tonos beige, los tonos cenizas, las bases naturales frías, estos son los tonos fríos, pero claro es muy difícil verlos expresados así en el cabello. Es muy difícil porque estos tonos fríos para que se exprese bien tienen que ir encima de una base neutra y nuestro cabello natural nunca es neutro. Tenemos marrones fríos, tenemos súper aclarantes fríos, tenemos los mineral toners que hoy también los trataremos para que explicaros un poco cuáles son los matices y cómo podéis trabajarlo. Esto dentro de la carta de Elite Evolution, la carta de siete aceites esenciales, la carta de un tipo de color específico que evidentemente como es un color de moda ahora viene sin amoníaco y ¿qué nos pasa? Elegimos por ejemplo un color ceniza, elegimos un color pues no sé un 9-1, un 10-1, todos los peluqueros entendéis lo que es, lo que estoy expresando. En estas alturas de tono el ceniza se expresa muy bien, pero si pasamos para dar una pequeña explicación de por qué a veces nos cuesta que se exprese ese tono frío, lo encontraremos rápida y espectacularmente explicado en nuestro cabello. Tenemos que recordar, tenemos tres tipos de melanina, la eumelanina que es el pigmento rojizo, ligeramente rojizo marrón que es la más grande y la que está en la parte externa de las cifras, después la tricosederina que es este pigmento intermedio más anaranjado, también es verdad como me comentaba mi compañero que la tricosederina hay gente que defiende que en verdad es una mezcla de dos melaninas, que no sería una melanina propia, pero nosotros vamos a considerar la tricosederina como la que es el pigmento más naranja, la parte intermedia y después en la parte central, en la parte más interna de los filamentos nos encontramos con la feomelanina. La feomelanina es esta, esta melanina que es mucho más pequeña, mucho más difícil de inquirir en ella porque está muy incrustada en la parte interna y es muy pequeñita, por tanto repasamos, eumelanina la parte externa rojo marrón, tricosederina la parte intermedia más naranja y feomelanina la que es la amarilla y la ya lo dice bien la feo porque es muy fea de intentar quitarse y si os dais cuenta los tres tonos que os he dicho rojo, naranja, amarillo, los tres tonos son cálidos, eso es lo que nos dificulta cuando queremos hacer un color frío para que se nos exprese porque los colores fríos son contracolores, recordamos cuando estamos trabajando en nuestro círculo cromático lo que son rojos, naranjas, amarillos son las tonalidades que son cálidas, cuando nos vamos a verde, azul, violeta son las tonalidades frías, son contracolores, por tanto yo un 9-1 aunque si no lo expreso con muchísima cantidad de oxidante, cuando lo pongo encima de un cabello natural nunca se me va a expresar porque va a hacer un contracolor, diferente es cuando tratemos encima de decoración como lo que sería un balayage o lo que sería un 100% de canas que entonces sí se expresa y se expresa muy bien el reflejo frío porque no tiene contra qué luchar, esta es una de las cosas que nos pasa que como están tan de moda hay gente que nos dice oye me gustaría que se expresara mucho el ceniza, qué base tienes, tengo una base 5, cuál es el deseo de la clienta, un 9-1, vale bien qué tanto por ciento de canas tiene, pues un 20 o no tiene cana, claro con un tinte de oxidación llegar a un 9 es complicado pero se puede hacer, podemos utilizar los super aclarantes, pero en verdad le va a costar mucho expresarse el reflejo frío porque se va a encontrar con los tres pigmentos y los tres, las tres melaninas disculpad y las tres melaninas son tendencialmente cálidas, ahí viene la contralucha, por eso vamos a utilizar y potenciar lo que serían los matices para recuperar ese reflejo frío, bueno tenemos a nuestra compañera Esther atenta a todas las redes, bienvenidos a los de facebook, a los de insta, recordad que estas formaciones se quedan grabadas, si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues Esther nos lo irá leyendo, igual que si nos entra algún saludo, lo que sea, bueno seguimos un poquito, vale estamos en ello, estamos en que es la dificultad que tenemos, hoy vamos a ver diferentes trucos, vamos a empezar un poquito por lo que serían los tonos sólidos, qué son los tonos sólidos, cuando hablo de un tono sólido frío, a todos se nos ocurre lo que sería pues un plata simplemente, un color que ha sido previamente decolorado y que tenemos un color plateado, no voy a hacerme ahora pesado en cómo se realiza un plata, pero sí que por ejemplo yo soy un grandísimo enamorado, igual que mi compañero Selu de Valencia, de este color del 0011, es uno de los tonos que tenemos en Higher Concept, que en este caso estaría dentro de la línea de Elite Classic y este es el tono que se utilizó para hacer los platas que son como un punto más sólidos, estos colores son muy delicados, no voy a hacerme ahora pesado de cómo se tienen que hacer los platas, pero sí que es cierto que hay que decolorar previamente con uno de los decolorantes que hayamos elegido, en este caso se puede hacer con la decoplex, un decolorante mucho más suave, hay que buscar una uniformidad bastante de porosidad y de tono muy igualada en los dos casos para la decoloración que nos quede lo más neutra, lo más limpia y con los menos reflejos amarillos posibles, por tanto hay que hacer un buen trabajo para llegar hasta la feomelanina y después aplicaremos nuestro plata, yo os digo un 0011 es el de Elite Classic, hoy vamos a centrarnos un poco más en la carta de Elite Evolution y lo podemos conseguir con los Mineral Toner que ahora os explicaré después, con el 007, con el 017, se consiguen tonalidades plata bastante interesantes. Bien, ¿qué es lo que nos pasa? Hacemos un trabajo de estos que nos cuesta muchísimo, hacemos una decoloración, sabemos que son tres o cuatro horas, le ponemos nuestro matiz, evidentemente todos vosotros que sois profesionales conocéis tanto el champú silver como la mascarilla silver de nuevo lanzamiento, una mascarilla con sinergia de pigmentos muy interesante, a diferencia de otros productos nosotros apostamos por el pigmento violeta, en Hard Concept siempre lo decimos, nosotros os damos un Porsche y decidir hasta dónde lo queréis apretar, aquí te dejo un champú que tiene muchísima capacidad para matizar, muchísima, con pigmento violeta y el complemento perfecto de nutrición hidratación con la Silver Mask, hidrata, nutre y a la vez aporta ese punto de pigmento violeta. Teóricamente este color con el mantenimiento del champú y la mascarilla tiene que ser suficiente, pero hay gente que tiene otras características, gente que hace muchísimo deporte, que se lo lava muy a menudo, gente que está tratando, haciendo otro tipo de tratamientos que están por ejemplo con un champú de la caspa y es muy abrasivo y se va perdiendo ese pigmento y en ocasiones queremos volver a recuperar ese pigmento, hay diferentes formas de hacerlo, la mayoría de casos cuando estamos hablando de un cabello que está ya previamente decolorado, con el paso de los lavados puede perder intensidad, si vuelven a nuestro salón es súper sencillo, lo único que tenéis que tener en cuenta que no podemos volver a repetir el mismo color que hayamos hecho igual de sólido, si hemos hecho al 1 más 1 con 20 volúmenes para darle un poquito de integridad al pigmento y no diluirlo en exceso, ese pigmento ha cogido en el día de la decoración o con la decoración de muy poco tiempo hecha, ¿qué pasa? normalmente la decoración los primeros días está un poco más abierta, tiene algo más de porosidad, después el cabello se va aposentando, si vienen a nuestro salón para repetir la matización de tonos fríos, tenemos que hacer un primer paso que es súper importante, súper importante, hay que pasar la lavacabezas, primero hay que lavar, en todos los casos, podemos preguntar muy bien y siempre nos dirán que no llevan nada, pero qué pasa, se están utilizando una parte de mascarillas sin aclarado, que algunas no es el caso de como trabajamos en Hard Concept, que siempre trabajamos con siliconas solubles, que son las más ecológicas y las más sanas para el cabello, algunas siliconas se cauterizan en el cabello y puede venir por gominas de gran superficie, puede venir por mascarillas sin aclarado de una muy alta calidad y ese cabello se va cauterizando y por depende de las zonas, si no hacemos un previo lavado, no sabemos qué resto de producto nos puede quedar dentro del cabello, por tanto lo primero que haremos es pasarla a lavar, una vez lo hemos lavado, hemos retirado todo el exceso de producto tanto de acabado como cauterizado, decidiremos el tipo de champú dependiendo del tipo del cabello, si vemos que realmente está muy cauterizado, podríamos utilizar un champú alcalino, estos champús, los champús alcalinos, por ejemplo, el que tenéis aquí en la línea de The Rift, es un champú que no aporta absolutamente nada de suavidad, al contrario, deja el cabello como una esponja, deja el cabello totalmente abierto, esto sería en el caso de que tuviéramos pues una cera dura muy fuerte, de que hubieran cauterizado con la plancha durante unos días algún tipo de serum, puede venir, el champú alcalino nos podría ayudar a retirar ese exceso, en la mayoría de casos cuando estamos hablando de un cabello previamente decolorado, con un champú de color suele ser suficiente, ya tengo el cabello lavado y lo tengo húmedo y aquí tengo que decidir porque si voy a hacer la repigmentación en un color sólido, como es el caso, tengo que ver si hay o no hay raíz, si me interesa mover la raíz o no me interesa, espero que me estéis siguiendo, que la raíz me refiero a ese tanto por ciento de cabello natural que ya le ha crecido, si repigmentamos pasado tres, dos semanas no habrá ningún tipo de problema, el problema es que muchas veces le recuperamos el matiz pasado dos, tres meses, porque la mayoría de estos trabajos se dejan crecer y son muy bonitos, el efecto de raíz oscura y punto mucho más blanca, bueno pues en ese punto lo digo porque todavía tenemos el cabello húmedo, si queremos que no mueva la raíz, el matiz lo pondremos en cabello húmedo, pero antes de poner el matiz, siempre, antes vamos a igualar porosidad, ¿vale? recordamos porque os lo queremos expresar así, o sea, el cabello no es uniforme en toda su longitud, varía tanto de tonalidad como de porosidad, nosotros los peruqueros podemos ver a ojo de colorista enseguida si a medios y puntas tienen la misma tonalidad que en la punta o incluso en la raíz, pero no nos podemos dejar engañar porque la porosidad va a variar, siempre en la punta tenemos menos densidad del cabello, es algo más afinado, al ser más fino puede que se nos sobresature el pigmento en la parte de abajo, por tanto es importantísimo igualar la porosidad, vamos a corregir esa porosidad, aunque haya tardado, aunque haya pasado dos meses, aunque hayan pasado tres meses, da lo mismo porque hay gente que se deja crecer el cabello, la raíz le gusta que quede oscura y es un trabajo bonito, siempre lavaremos y después utilizaremos el corrector de porosidad que disponemos dentro de la línea de cristal K, ¿vale? enriquecido con vitalplex para que nos regenere desde la parte interna recomponiendo los puentes de aminoácidos y que nos dé ese punto, ese punto para que se nos iguale, lo explico de la forma que yo me entero mejor, es como tener una madera manchada con humedad y con ligeros manchas de barnices antiguo, para que poner un barnice encima y que nos quede igualado y que nos quede bonito, porque no vamos a trabajar con pinturas, vamos a trabajar con barnices, vamos a trabajar con, como si fuera una capa suave de pigmento encima, vamos a lijarla y lo que va a hacer cristal K es eso, aportarnos la densidad, toda la parte previa para que nos quede todo lo más igual posible, por tanto ya tengo mi cabello limpio, le he retirado los excesos de productos que pueden ser siliconas o pueden ser residuos de resina, etcétera, etcétera y tengo el cabello igualado, tiempo de exposición del cristal K, tres minutos en este caso y aclaramos, no queremos mover raíz, vamos a poner el matiz en húmedo, el matiz en húmedo pero vamos a intentar retirar el exceso de humedad, retirarlo bien y que nos quede bastante igualado, no vale las puntas chorreando y la raíz más seca porque le hemos dado solo con la toalla, tener un poco el criterio de que nos quede lo más igual posible el agua, porque el agua también nos va a hacer de barrera de ese matiz y ahí es donde a veces nos llaman y nos comentan que los matices no les han quedado uniformes, si la humedad no está uniforme en el cabello y es mucho más difícil contra más largo es el cabello, no te va a quedar el trabajo uniforme porque el agua te va a diluir el pigmento que tú pongas encima. Esta es la parte más sencilla, lo que se estaba comentando, que para repetir un refresco de este tipo de trabajos encima de cabello que ha sido previamente decolorado es súper sencillo pero el problema es que tienes que conseguir que sea lo más igual posible la porosidad en el caso, la humedad en el caso de que lo busques encima de cabello húmedo para no mover raíz. Lo que haremos es coger el mismo tono, recordad que estábamos hablando que os he dicho que era el 0011 el que habíamos trabajado en este caso, que es nuestro plata, cogeremos el mismo tono que hicimos el primer día pero nos despreocuparemos de la mezcla que hicimos el primer día. Trabajaremos con el activador de 10 volúmenes o incluso podemos trabajar con el cero de Elite Evolution o con el Actif Soft. Volúmenes 3,5, muy suave. Por defecto, si trabajaremos a 10 volúmenes pero si lo queréis un punto más sólido, un punto más apretado, podemos trabajarlo con el de 3,5. Por defecto 10 volúmenes y lo trabajaremos al 1 más 3. 1 más 3 significa que es muy poca carga de pigmento porque es fácil de volver a recuperar. No estamos depositando el color de base, estamos refrescando por la parte de fuera. Por tanto, fijaros que me da un poco igual que trabajemos el 0011, que hayamos trabajado el calcita o el galena, cualquiera de estos tonos grisáceos de la línea de Elite Evolution, cualquiera de estos tonos que hayamos trabajado el primer día es con el que repetiremos el matiz. Por tanto, recuperaremos los colores sólidos encima de coloración con el mismo tinte que hemos utilizado el día. Los pasos, champú, crystal K, recordamos que el champú puede ser el champú de color, pero en el caso de que tengamos algo muy catorizado, que ya veas que ese cabello ha sufrido con mucha silicona o que tiene mucha cantidad de residuos, podemos generar porosidad con el champú alcalino y después el mismo tono, el mismo tono que hemos trabajado. Ya tenemos una parte, lo que sería recuperar los tonos fríos encima del cabello que es previamente decolorado, pero en sólido. No hemos hablado de las balayage, ahora lo tocaremos. Antes de empezar de las balayage, os quiero hablar de cómo vamos a recuperar los tonos fríos, pero no en cabello que está previamente decolorado, sino en cabello que hemos hecho una aplicación de un color frío, se nos ha expresado bonito, pero ha ido perdiendo. Recordamos que esas son técnicas, nosotros tenemos todo un curso que son tres días, que es el Master Color y hoy vamos a daros un pequeño capítulo de lo que nosotros compartimos como que son las técnicas de repigmentar en frío. La mayoría de veces que se repigmenta o que se precolora siempre está pensado para cabellos cálidos, siempre está pensado para esos colores que sufren más, que son los rojos, los naranjas. Esos colores tienen más pérdida que los colores fríos, pero sí que es verdad que si tú eliges, por qué no, un 6 beige, un 7 beige, con las lavadas y pasado un tiempo, o incluso por desgracia ahora que las clientas, algunas se han acostumbrado a no tener tan periódica la visita y necesitamos más cantidad de tinte, porque ha pasado mucho más tiempo entre servicio de tinte, de tinte, disculpad que se me va la voz, a veces nos vienen y el reflejo se ha perdido, el color se ve cálido. Ahí tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con ese tipo de técnicas. Vamos a poner el ejemplo de que tenemos a una clienta que le ponemos un 7-1, todos vosotros peluqueros sabéis lo que es, altura 7 y vamos a ver, a repasar un poco qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que esta clienta nos venga pasado un mes, dos meses, tres meses y haya perdido tanto reflejo como haya perdido altura de tono. Significa que no le ha cogido bien, significa que el tinte es malo, no, puede significarse muchas cosas, puede ser la frecuencia de lavado, puede ser la temperatura del agua, puede ser que haya pasado muchísimo tiempo y que el tono le va como se le ha ido perdiendo y yo quiero recuperar para que se le vea cada vez y se le vea más frío. Pues esta es la técnica que vamos a utilizar que se llama repigmentar. Hay diferentes formas de repigmentar y dependerá de lo que tengamos. Repigmentar muchas veces, todos nosotros lo hacemos mes a mes sin darnos cuenta, porque nuestra clienta que viene habitualmente, que se pone este 7-1 que estábamos comentando, y viene un mes, se pone el 7-1 a 20 volúmenes, le queda bonito, le queda expresado, tiene un tanto por ciento de canas, pues un 60, un 50 y se le expresa bien, porque la cana me ayuda a que se le vea más bonito, y viene el mes siguiente, el color lo tiene todavía digno, pero le falta un punto de reflejo ceniza. Lo que hacemos es poner color en la raíz, que sería simplemente el primero de los casos, si te acercas un poco Robert, el primero de los casos sería que hemos perdido un poco de reflejo, hacemos la aplicación de raíz para cubrir nuestra cana, para que nos dé una cobertura digna, para que se exprese, y después simplemente con un poquito de agua emulsionamos en el lavacabezas 5 minutos. Pues esta técnica tan sumamente común, en verdad es una técnica de repigmentación. Esta ya la hacemos en la peluquería, porque es el mayor de los casos lo que nos suele pasar, pero ya nos encontramos con más dificultad cuando no sólo ha perdido el reflejo, sino encima tiene la particularidad de que ha perdido un poco de altura de tono. Si ha perdido altura de tono, y esto nos pasa, si nos ha ido perdiendo medio tono, o un tono en medios y puntas, y volvemos a poner nuestro 7-1 en raíz, y no hacemos una emulsión, o no hacemos la técnica que toca, la punta cada vez se va quedando como más desgastada. No se ve un color sólido. Si es lo que buscamos, nos va fantástico, pero si lo que estamos buscando, que se nos vea un color sólido, frío, expresado, que se nos vea bien nuestro ceniza, que en el caso de Hard Concept, nuestros cenizas no tienen carga de verde, al contrario, tienen carga de gris, mucho más elegantes, y en ninguno de los casos se nos verá ese color pajizo. Pues si estamos expresando para que se nos vea un ceniza chulo, expresado, brillante, si vamos perdiendo intensidad de reflejo en medios y puntas, mes a mes, ese cabello parece como más sucio, como menos expresado. Hemos perdido medio tono, y el reflejo, haremos un poco lo mismo. Primero dejaremos 20 minutos, 25 minutos en raíz, para que nos dé cobertura, sin retirarlo de raíz, preparando producto, en medios y puntas, desde los largos, medios y puntas, pondremos producto fresco, y pondremos 10 minutos más de tiempo de exposición. Por tanto, fijaros, aquí ya tenemos los 30 minutos, 30-35 minutos, que nos va a dar la cobertura. Otra vez lo mismo, ha pasado el tiempo de exposición, el que nosotros decidamos para la cobertura, recordad que la cobertura no la decide el tiempo de exposición, sino el oxidante elegido, a 20 volúmenes, 35, y pasaremos a nuestro la cabezas, emulsionamos. Con esos 10 minutos extra que le hemos dado de tiempo al tinte, en medios y puntas, vais a conseguir que se recupere ese ceniza, ese ceniza se vuelva a expresar, ¿vale? Entonces se verá más frío. Se nos dificulta un poco más cuando hemos perdido un tono, pero lo que haremos es, simplemente, cuando hemos perdido un tono, no podemos esperar que con 10 minutos tenga suficiente para bajar ese tono. En colorimetría, siempre nos han explicado nuestros químicos, nuestros maestros, que un tinte tiene capacidad para modificar para arriba 2-3 tonos y para abajo 2-3 tonos, pero no modifica por ciencia infusa, ni porque no esté tocando el producto, modifica porque hemos puesto. Si has perdido en medios y puntas, si tú quieres otra vez este 7-1 todo sólido, pero en cambio en la punta ya tienes un 8 y es demasiado rubio, lo que hay que hacer es pasar directamente el color, raíces, medios y puntas, todo un global. Cuando lo haces todo un global, con el tiempo de exposición, pasa el tiempo de exposición y ya sólo tienes que volver a emulsionar para despertar todos los pigmentos y es que se dé ese plus de brillo. Aquí nos hemos encontrado el caso de cuando hemos perdido un tono. Dos tonos o más ya no valen estas técnicas, porque un tinte tiene capacidad para oscurecer con designación y con el carácter propio de lo que estemos eligiendo, el beige, el ceniza, el irisé, cualquiera de los tonos que hayamos elegido, si lo obligamos a que oscurezca más de dos tonos, no se nos va a expresar con toda la magnitud, ¿vale? No se nos va a expresar con toda la magnitud, porque lo que va a pasar es que se nos va a quedar como más opaco, se va a sobresaturar el color y esto lo habéis visto vosotros muchas veces, todos los que somos peluqueros, en algunas ocasiones incluso poniendo baños de color, simplemente colores que con volúmenes muy bajos, oxidantes muy neutros, a veces lo hemos puesto y vamos al lavacabezas a retirar y cuando lo estás retirando lo ves como negrito, lo ves como opaco, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha sobresaturado. Si yo obligo al tinte a que oscurezca más de dos tonos, me los va a oscurecer, pero a lo mejor ya no se expresa tan bien el reflejo ceniza, porque son más delicados. Si lo voy a hacer con un rojo, el rojo se va a ver, porque es como más expresado, más potente, se puede ayudar de las melaninas naturales, pero los tonos fríos es lo que tiene, que cuando lo oscureces mucho se empiezan a ver más opacos. Para eso vamos a utilizar la técnica de la repigmentación. Recordar, esto sí que ya es del master color, pero recordar, repigmentar es utilizar una base de color, una base de color antes de empezar a hacer ese trabajo. En el caso de que hayamos perdido más de dos tonos, haremos una repigmentación. ¿Cómo se repigmenta? En el caso que estamos hablando, en el caso de un 6-1, un 7-1, un 8-1, porque se nos ha ido del 8 se nos ha ido al 10, o del 7 se nos ha ido un 9, porque ha perdido mucho la punta, porque es muy porosa, o porque tiene poca densidad, o porque le cuesta mucho de coger el pigmento, o porque se ha lavado muchísimo. Vale, pues lo que haríamos es repigmentar. Cogeríamos un dorado por una base por encima del tono, por tanto, si es un 7-1, cogeríamos un 8-3, muy suave, muy suave, lo trabajaríamos con oxidante al 1 más 2, y daríamos una pequeña capa al cabello, acariciando simplemente, haciendo una repigmentación muy suave. Dejaríamos 10 minutos, y retiraríamos toda esa cantidad de base de prepigmento que le hemos puesto. ¿Por qué un dorado? Diréis, no se va a expresar, no tiene fuerza, es para que le dé la base de color. Eres, pero David, ¿y por qué no le ponemos una base? Bueno, porque las bases tienen los tres colores, y el problema es que si la base ya es tendencialmente fría, aunque sean cálidas, como podemos trabajar en Elite Evolution, que tenéis dos tipos de base, tenéis las bases cadias, las bases frías. Si ponemos una base, se nos puede ver verdoso, porque tienen los tres tipos de pigmento. En cambio, el dorado nos dará una base para que se exprese, pero no habremos dejado ni tiempo ni cantidad de producto suficiente para que se exprese el dorado. Simplemente nos dará un apoyo para poder poner encima nuestro tinte. Retiraremos con una toalla desechable, primero con un peine fino, después con una toalla desechable, secando ese cabello bastante, para poner nuestro 7-1, con los volúmenes elegidos, raíces medios y puntas, todo a la vez. 35 minutos de tiempo de exposición, emulsionamos, y veréis que hemos conseguido que con la repigmentación tenga toda una base para que ese color se exprese. Bueno, yo creo que hemos tocado los colores sólidos, hemos tocado la primera parte, que es el color sólido con encima de un cabello de colorado, repito, pero es muy sencillo, sobre todo lavamos, igualamos porosidad, vayan pasados al 1 más 3 y el mismo tono. Y en el caso de que sean colores fríos, tenemos los beige, tenemos los 26 de Piction, que son maravillosos, tenemos los irisee, tenemos los tenizas tendencialmente grisáceos, un montón de tonos que os ofrece Hard Concept dentro de su porfolio de producto, para que consigáis colores fríos de temporada. La verdad es que lo hacemos a petición, porque están muy de moda. Y cuando hemos perdido esa intensidad, las técnicas de repigmentación que hemos estado tocando. ¿Vamos bien? Perfecto. Esther, ¿todo bien? Vamos perfecto, podemos saludar a todos los que se han ido conectando. Fantástico. José de Valencia, Marta, Álvaro, Rosana, Ana Rajo... Fantástico, pues un saludo a todos. Estamos abiertos o cualquier tipo de pregunta. Yo sé que después muchos de vosotros las enviáis por las redes sociales o a través de vuestra red comercial. Ningún problema de atenderos. Nosotros, el equipo técnico, estamos encantados. Pero si queréis hacer algún aporte o alguna pregunta en directo, encantadísimo que Esther os la leerá. Esta diapola he puesto, es muy rápida de entender, porque quiero que veáis una cosa que es bastante sencilla. Tenemos diferentes tipos de color de reflejo. El rojo, el cobre rojizo, el cobre, el dorado cobre, el dorado, el beige, el natural y el ceniza. Fijaros qué curioso. Que cuando vamos a ver dónde es el fondo ideal, el fondo ideal donde se expresan estos colores, los dos colores que tenemos aquí marcados como fríos, serían el beige y el ceniza. El natural, no. Es un color neutro. El beige y el ceniza son los dos únicos fríos. Evidentemente, el dorado no lo es, el dorado cobre tampoco, el cobre tampoco, el rojo menos. Beige y ceniza. Y cuando nos desplazamos al beige y al ceniza, nos damos cuenta que los dos, el fondo ideal para que se expresen, siempre es de un 8 a un 10. Fijaros que el dorado se puede expresar hasta un 10, pero hasta un 7. El cobre hasta un 8, pero de 7. El cobre rojizo hasta un 8, pero bajando al 6. Y así nos vamos hasta el rojo intenso, que es su base de expresión, su fondo ideal, su tono ideal, va de un 4 a un 6. ¿Esto para qué? Porque son los dos tonos más delicados. Por eso hemos querido hacer este monográfico, para dar esta pequeña explicación. El monográfico de que muchas veces queremos trabajar un color frío con la altura por debajo de un 8 y no se nos expresa tantísimo. Se nos puede ver más neutro. No os preocupéis, porque eso es colorimetría pura. Para que realmente se exprese un frío con mucha intensidad, vamos a ir encima de las bases 8. ¿Vale? Bueno, hemos tocado la repigmentación. Vamos al segundo bloque, que es bastante más rápido, porque aunque es muy de moda, la verdad es que en Hard Concept hemos encontrado muchísimas soluciones para recuperar esos tonos en las balayage. ¿Vale? En la televisión ya sabéis, pero bueno, aquí es una matización que se puede ver expresada en beige. Nosotros, cuando matizamos balayage, nuestro equipo técnico utilizan mil técnicas diferentes. Puedes trabajar con colores sólidos, puedes hacer mezclas. En la misma línea de Elite Evolution hay unos colores que funcionan súper bien para matizar, que son el 9-2 y el 10-2. Dos tonos que son Beige Irisé. Fantásticos también los Mildal Toner. En especial el 0-17, aquí lo habéis expresado como un gris muy profundo, pero tiene una mezcla de reflejo ceniza y reflejo violeta, que es el 7, y nos matiza súper bien. No me voy a hacer pesado de cómo matizar balayage, porque ya lo hemos tocado en otros campos, pero aquí ahora lo que queremos es un poco explicar cómo recuperamos ese matiz del balayage. Las chicas del balayage no suelen ser de hacerse el color cada mes, evidentemente, pero sí que podemos ir recuperando ese pigmento. Hay dos formas de recuperar el pigmento en las balayage. Vuelve a ser, lo tenemos que diferenciar entre pigmento de oxidación y pigmento directo. Nosotros en Jarkonce, como pigmento directo, tenemos la línea de Picton 3D, con extracto de maracuyá y un extracto de polvo de diamante que le aporta un brillo excepcional. El color frío que tenemos por antonomasia es el negro, que en verdad es un gris oscuro, que nos permite manchar todo el cabello y sólo se expraseará, sólo, donde encuentre más porosidad. O sea, en verdad necesita porosidad el pigmento directo para conseguirlo. Y esto es lo que nos pasa con las balayage. Cualquier chica que le hayamos hecho, chica, señora, quien sea, cualquier clienta que le hayamos hecho, porque chicos también se pueden hacer, le hayamos hecho un balayage, el primer paso siempre va a ser el mismo. Lavar. Ya se queda un poco de pereza porque vienen con el cabello seco y yo lo quiero poner con cabello seco, pero hay que lavar, porque la mayoría de casos de falta de recuperación de pigmento en el balayage es porque no hemos lavado. Y aquí, si vamos a elegir que vamos a trabajarlo con pigmento directo, que tanto puede ser la línea de Picton 3D, como simplemente queremos matizar con el champú silver o con la nueva mascarilla silver, aquí sí que podemos generar porosidad si nos apetece. Y aquí sí que, si vamos a ir con pigmento directo, el champú alcalino, recordar que genera porosidad, deja el cabello áspero, pero genera mucha porosidad y el pigmento, el pigmento directo, contra más porosidad encuentre, más se va a expresar. El pigmento directo, la gran ventaja que tiene es que no tienes que preocuparte por la raíz. Sea teñida o sea natural, el pigmento directo no te la va a mover, no va a ser, no va a tener capacidad para aclarar. Por tanto, si hemos elegido un pigmento directo, siempre va a ser mucho más sencillo. Y esto es la técnica más habitual que se utiliza en balayage, pigmento directo para recuperar. Pero el día que hemos hecho el balayage, muchos de vosotros habéis utilizado pigmento de oxidación, con pequeñas mezclas, ¿no? Ahora estábamos hablando de que el 9-2, por ejemplo, y el 10-2 son tonos que se utilizan muchísimo para matizar, que conste que con los Mineral Toner, que hoy estamos tocando un poquito más, que tienen muchísimo juego, son colores muy profesionales. Por ejemplo, el 007 se le puede aportar una pequeña cantidad, para que me entendáis, no llegaría ni a un 5% de la mezcla total. Pero este 007 nos potencia la línea de los beige de Elite Evolution, haciendo estas mezclas, para que nos quede un matiz más como el que vemos en televisión. Como que quede un punto beige, pero algo más rosado. Espero que se esté viendo bien, o que ya sé que las pantallas, los colores no se expresan, pero espero que se esté viendo bien. Aquí, cuando queremos hacer con pigmento directo, tenéis que recordar que no hay problema, porque la raíz no la va a mover. El problema es si quiero repetir ese pigmento, y lo quiero hacer con pigmento de oxidación. Aquí sí que tengo algún que otro problema. Me da igual si he utilizado los antiamarillos, o me he hecho una mezcla, pues con el 10-2, con el 007, incluso mucha gente le pone un poquito, una pequeña cantidad, un 5% de marrones fríos, para que le dé un poco de base el matiz. Pero bueno, o sea, son mezclas, que si queréis otro día, lo hacemos un poco más en profundidad, hacemos mechas y vemos resultados en general. Aquí el problema es que, si voy con pigmento de oxidación, siempre tengo que ir, o con, siempre, volúmenes muy bajos, eso es evidente, y después el miedo de que me mueva un poco la raíz. Pues hay un pequeño truco, que nos compartió Lola, y se ha estado probando, y la verdad que funciona muy bien, es sólo humedecer la raíz. Sólo el crecimiento, que no queremos que nos toque, lo empapamos bien de agua, y después secamos el resto del cabello. ¿Esto cómo lo conseguimos? Simplemente es, tú lavas previamente, retiras todo el exceso de producto, generas un punto de porosidad, si quieres pigmento directo, si no quieres pigmento directo, igualamos la porosidad con una punta de mascarilla, o con Cristal K, porque vamos a igualar para que nos quede el pigmento de oxidación lo más lineal posible, y una vez ha pasado los tres minutos de tiempo de exposición del Cristal K, aclaramos y ponemos nuestra mezcla. Si el primer día hemos hecho la mezcla al 1 más 2 con 10 volúmenes, para repetir el matiz, lo haremos 1 más 3. Si hemos hecho 1 más 1 y medio, lo haremos 1 más 2. Significa que estoy poniendo más cantidad de oxidante, porque este cabello ya tiene algo de carga de pigmento, no necesitamos cargarlo muy rápidamente, porque si no se nos puede sobresaturar. Pequeños trucos para recuperar colores fríos. Creo que lo hemos tocado todo, hemos recuperado en colores sólidos globales, en colores sólidos en tonos más oscuros, como lo tenemos que tocar en el tema de las balayas, pigmento directo, oxidación, pigmento directo ningún problema, la oxidación, humedeceremos la raíz para que no nos la mueva, y trabajaremos más cantidad de oxidante que de pigmento, que la primera matización. Lo que nos interesa es que vengan a nuestro salón, contra más técnicas conozcamos de recuperación, de pigmentación, etcétera, etcétera, siempre nos va a facilitar para que nuestro cliente le podamos recomendar que entre balayas y balayas, que van a pasar tres meses, pues oye, vente pasado un mes y medio que te voy a recuperar el reflejo. Es poca cantidad de producto, es un trabajo rápido, muy efectivo, y vuelve a recuperar el brillo y el esplendor del primer día. Los productos de Hard Conce, pues pueden ayudar porque son específicos técnicos para todo ello, tanto pigmento directo, reguladores de porosidad, mascarillas específicas, mascarillas de color, nuestros cuatro tipos de decolorante diferente, colores como Elite Evolution, todos los pigmentos de los anti amarillos, los Mineral Toner, y por qué no, recordar que también tenéis la línea de Elite Classic y de Piction, para que se haga todo un amplio espectro. De balayas hay muchos tipos, si nos encontramos como estas que son las mechas mucho más marcadas, que teóricamente tienen que venir de moda, pues si no queremos mover la base, en este caso, fijaros que no va a ser posible humedecer el cabello húmedo. En este tipo de casos, siempre nos tendríamos que ir a pigmento directo o saber que nos va a quedar un punto más dulce. Bueno, hemos hecho un pequeño monográfico, hoy ha sido un seminario más técnico, pero siempre damos un poquito a petición de vosotros. Nosotros no os vais pidiendo, nosotros vamos intentando compartiros. Lo vamos a dejar aquí, la semana que viene no os lo podéis perder, porque la semana que viene tenemos un lanzamiento, pero no es un lanzamiento de producto cualquiera, no, no. Estamos hablando de una filosofía, de un método de trabajo y de sensaciones. Tenemos todo una línea completa de emociones y de sensaciones para que vuestro cliente venga al salón. Va a ser un lanzamiento en el cual no os podéis perder, porque os lo van a explicar vuestra red comercial, pero es un nuevo sistema de trabajo con sensaciones térmicas. Bueno, bueno, una barbaridad para aumentar tanto el ticket en la peluquería como la frecuencia, porque realmente hemos conseguido un tipo de producto específico, tendencia natural y muy efectivo. Os explico más la semana que viene. Nos vemos aquí el lunes que viene a la una. Adiós, hasta luego.